mis amigos y amigas, muy pero muy buen día a todos me ando aquí en esta tienda y veo algunas cositas diferentes que quiero enseñarles esta es de $50, es de la marca DKNY, es un show grande con cierre en el centro y esta mochilita ya la miramos el otro día en otra tienda a la que fuimos es una Calvin de $65, esta sí parece que es un poquito diferente a las otras que hemos mirado es una bolsita para viajar DKNY de $50, aquí tiene una Calvin, bueno esta también ya la miramos ya que le di la vuelta me di cuenta que ya la habíamos mirado en otras tiendas esta vean, tienen una cangurera de la marca Coach, esta tiene un cierre en la parte trasera y tiene dos cierres en la parte de enfrente, solamente $130, pero se siente hasta pesada esta es una DJNY, esta es de $40, en esta tienda tienen más bolsitas que en otras de las que he ido $28 por esta, aquí tienen esta mochilita de $35, vean esta Tommy Health Figure para una bolsa de día $47 por ella, aquí tienen la que tenían rebajada ya en la otra tienda, $22 por esta que bonitas, está lleno les digo, tienen bastante, esta es marca Buck por $22, solamente tiene cierre en la parte de arriba aquí en la parte trasera tienen un show grande de la marca Tommy, $33, cierre en el centro y una mochilita pequeñita Tommy de $27 esta cangurelita Puma de $12, $11, me encanta el color que tiene esta Guess de $30, el color está un poquito diferente, me llamó la atención mucho y aquí de este lado parece que son cosas que ya hemos mirado estas están saliendo mucho, son unas bolsitas Puma de $17 es esta Guess de $38, es pequeñita crossbody aquí veo otra cangurela para hombre de solamente $13, marca Champion Steve Madden, $36, esta es recta nada más y esta no trae su pouch dentro, solamente trae estas dos que es una muñequerita y un monederito, también la tienen en negro la abremos para que puedan ver la parte de adentro, así es nada más esta está bonita ya ven que con lo dorado con negro siempre siempre me llama la atención creo que no soy la única Steve Madden, $25 otra Steve Madden pequeñita, ya he mirado a varias muchachas con estas en la calle $30 por esta y vieron que se miran bien bonitos y luego aquí hay dos mochilitas por $35, de la marca Tommy y aquí tienen otra que es así, $35 también estas mis amigas les caben puños en una bolsa fake porque se pueden doblar fácilmente Tommy, pequeñita esta está bella solamente $21 tiene un compartimento aquí, su cierre en el centro aquí tienen otra de la marca Guess, en blanco, $30 y $38 por esta otra puma, pero esta creo que es como cuasparida vean, tiene su seguro aquí y esta es de $15 me encanta cuando el puma lo tienen así como en un rose gold como que resalta mucho con lo negro y aquí está este de la marca Nautica solamente $28 vean, tiene sus correas para hacerse crossbody y dos compartimentos y aquí está esta belleza que me está diciendo que me la lleve es de $33 a Jessica Simpson por $35 vean que bonita esta tiene cierre en el centro así que se puede cerrar muy bien nadie les mete la mano en los zapatos aquí tienen estos son de $40 de la marca Steve Madden en tamaño 6 pero vean que diferentes con rosadito me encantan se hicieron bellos aquí están estos catchers súper livianitos y estos ya están rebajados de $37 a $27 $10 mis amigas de ahorros en nuestro bolsillo están bonitos también el color y veo como que están llegando las anclitas así $25 por estas GBG adidas en tamaño 6 $50 y creo que están empezando a llegar otra vez los tennis tommies estos con linitas de $28 tienen sus líneas ahí y así son de la parte trasera estos pumas mire que los acabaron de sacar del cuarto trasero vean que bonitos lo que les decía del puma en dorado en rose gold aquí lo tienen $43 por estos y puma mis amigas súper cómodo en report $17 ven aquí tienen bastante zapatito en tamaño grande estos 10 son de tamaño 11 y son de $40 que diferentes verdad como de botita estos tamaño 11 también $17 chanclitas juicita tour parece que dice $10 $33 por estos ay 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 marca born y también no tienen precio mis amigas son de $54 $99 están caritos chanclitas en $22 en estas chanclas son súper cómodas son Clarks de $27 y otras iguales y estoy empezando a mirar estos en algunas tiendas estos son Calvin's en $28 que bonitos les digo que en esta tienda tienen bastante en número $11 Steam Madden en $10 $55 y bien estos Juicies de $17 $17 en perfumes de mujeres están estos Lucky Brand son de $15 Curbs el moradito de $20 y luego estos Dana de DKNY en $25 estos son 50 mililitros estos de Candy tienen tres de ellos de $13 aquí tienen estos grandes $28 por estos y son todos SeaCase una muy buena compra creo que esta es la misma cosa Sexy Secret $11 por estos vean tienen el Tommy así de $20 o este más pequeño que es de $15 y vean los tienen así de este tamaño grandísimo $30 por este y estos son 200 mililitros vamos a mirar un poquito de blusitas ok parece que tienen bastante en esta tiendita $17 por esta Ralph Lauren es cortita tamaño pequeño $10 por esta este es solamente $11 $89 Madison por $10 $10 CK en solamente $13 Eddie Bauer están llegando súper baratas de solamente $6 $10 $10 por esta es Retrology ven está en amarillo precioso $9 por ella y tenemos esta de $10 y es Always Indigo marca bebé $15 esta es Ralph Lauren $17 eso no se los enseñe porque ni siquiera está bien colgada esta de $13 y aquí tienen esta de $23 de la marca Michael Kors vean estas MK's que están empezando a llegar esta es de $20 $9 por esta una Carl ven que bonita esta es de $17 si es $17 en tamaño pequeño también Beverly Hills Polo por $7 $12 por esta tiene sus cadenitas y perlitas en su manguita bombachadita otra Eddie Bauer en blanco $10 por esta ven esta que bonita de $10 también y aquí esta Dick and White que nadie se la lleva en tamaño en tamaño pequeño por $11 $11 $15 por esta y esto es tamaño mediano ok $15 también esta es una de hombre por $20 ¿saben saben que vamos a ir a hacerles un video a los hombres pero se los vamos a poner en el otro canal ok en el canal de la chiclecito que es compras con mayita mayor así que si no han ido a ese canal vayan ahí les voy a poner el video de hombres ahorita $20 por esta también están llegando así en rosadito por $15 que bonita y esto sacaron un puño ahorita del cuarto trasero que vienen siendo de $15 este es un extra pequeño pero la sacaron en todos los números al parecer ok